Cuando Elsa abandona el suelo cubano comienzan las historias de lo que pudo y no pasó, por suerte para los habitantes de esta isla. La calma por estos días desde lo alto de la ciudad de Camagüey se nota luego de aquel fin de semana donde la prevención llevó la delantera. La zona más amenazada fue la costa de Santa Cruz del Sur y a pesar de los nublados y las rachas de vientos no hubo males mayores. El mérito es para los que se movilizaron en pos de evitar las pérdidas materiales y de lo más preciado, la vida. Vulnerable es esta región que recuerda el paso de huracanes en otras épocas y se reinventa para evitar el sufrimiento de aquellos momentos. Vendrán más amenazas en esta temporada de junio a noviembre, pero estamos preparados. Elsa por suerte llevó sus fuerzas lejos de la tierra gramontina y dejó claro una vez más la preparación de los camagüeyanos y cubanos en general ante la amenaza de cualquier fenómeno natural. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.